Cotiza en check out, check out, cotiza Ok, dice así ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que? En esta guarandinga El sabor criminal pa' que se distinga Pon la pista que se, este se la cinga Regresamos a game, que nadie se rinda Tres dueños de nuevo, tremendo asombro Diez años de espera y así compongo Avisa a todo el mundo que volvió el combo A todos los malandros y hasta los topos Let's go, let's go, let's go Tres dueños llego Let's go, let's go, let's go Tres dueños llego Let's go, let's go, let's go Tres dueños llego Let's go, let's go, let's go Tres dueños llego Tres dueños Llegaron pa' la vacilar Tres dueños Llegaron y ya no sé Díganlo que lo que echa le mantequilla Esto es family